Música De nuevo he sido presa de mis indecisiones Cobarde en acción, hoy pago mis errores He hecho un desastre, listo para irme y no volver Porque un ganando pierdo, fue el despecho de ser bien Me esquivo en tus pies, lo que derramo con cada suspiro Es difícil estar y no estar conmigo Sé que has olvidado mi rostro, lo puedo creer En tu mirada está mi ser ¿En dónde está? Volví a creer, volví a confiar Sigo sin querer ver lo que hay al final Ya no hay nada más que me pueda dar Volví a creer, volví a confiar Te pido y grabo tu figura en mi mente Porque sé que lo último vez que podré verte Desolado me encuentro Y sé que así he querido estar Siente A veces el marco no es suficiencia De la luna te oculta, caminó el melón al oso Porque la muerte venga a verme Las florezas de corazón que solo tenía el cielo en su interior En el suracán, la raza, con todo el dolor En el suracán, la raza, con todo el dolor Y sé que así he querido estar Hey, 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 hey Cien puedes de recuerdo que me ha sido abandonado El arrebatarme Cien puedes de recuerdo que me ha sido arrebatado El abandonarme es abandonarlo Como las hojas que el otro no dejó Adicto al pasado A reescribir nuestra historia entre tus labios en diez Y te detendiste Volví a creer, volví a confiar Sigo sin quererme, no cae el final Ya no hay nada más que me puedas dar Volví a creer, volví a confiar ¡Gracias! Muchas gracias, no todos fuimos crisis, larga vida en la crisis cabrones, ánimo.